Tenemos comunicación con Miguel Barrachina, él es diputado del PP en las Cortes Valencianas y es el presidente del PP de Castellón. Don Miguel, muy buenas noches. Don Javier, qué suerte poderle saludar, un fuerte abrazo. Un placer que nos acompañe. Bueno, parece una idea y una propuesta bastante generosa, ¿no?, la que hace el PP valenciano al presidente de la Generalitat. A ver si Chimo Chupuch lo asume, eso de que lidere regeneración de playas, no solo de la comunidad valenciana, sino de toda la franja mediterránea, ¿no? Efectivamente, y tiene un doble interés, tanto turístico, somos el primer país del mundo en visitas turísticas, la comunidad valenciana, el último año, antes de la pandemia, recibimos 29 millones de turistas. Quiere decir que esa es nuestra gallina de los huevos de oro a la que debemos proteger uno eso y otro, sabe usted, que hay recientemente, bueno, esta misma semana, se anunció que el puerto de Valencia, que es uno de los grandes puertos europeos, tiene la posibilidad con capital extranjero, con más de 1.300 millones de inversión, ampliarse, y aquí una parte del gobierno valenciano, Compromís y Podemos, se oponen por cuestiones falsamente ambientales, y por tanto pedimos, oiga, no bloqueen ustedes el puerto, nuestra naranja, nuestros coches, nuestro azulejo, debe poder seguir saliendo, y además, con los generosos 140.000 millones que vienen de la Unión Europea, dediquemos una parte a aquello que da de comer a más del 10% de los ciudadanos españoles, que es el sector turístico, que tan mal lo está pasando en esta época, por tanto, recuperar la costa, es decir, ayudar a las playas con el dinero europeo, pues sería indudablemente algo a tener en cuenta, mucho más si se me permite que dedicar 53 millones de euros a salvar líneas aéreas venezolanas, quebradas con dinero español, ¿no? Parece que tiene mucho más sentido cuidarnos a nosotros mismos. Sí, parece que tiene bastante más sentido, porque, señor Barrechina, tenemos un problema de regresión en algunas playas del sur de Castellón, ¿no?, y de la costa valenciana en general. Sí, efectivamente, todas las actuaciones portuarias en la zona sur donde se acomete esa actuación suele generar una regresión, es decir, una pérdida de playa. Por tanto, todas las actuaciones portuarias deben ir acompañadas de una serie de medidas y las propias declaraciones de impacto ambiental ya recogen todas las medidas correctoras. De hecho, es que la obra humana, don Javier, si está bien llevada, suele ser benéfica para el medioambiente. Justamente aquí, donde se pretende ampliar el puerto de Valencia, que lleva seis años bloqueado, al sur, estaría la Albufera, que es uno de los grandes parques naturales de la Unión Europea, que es una creación humana. Fueron los agricultores valencianos que cultivaban arroz quienes generaron un lago europeo más importante de agua dulce. Por tanto, la obra humana es buena si se hace con la inteligencia que, desgraciadamente, no habita en algunas de las consellerías del gobierno valenciano. ¿Pero por qué se está oponiendo? Por ejemplo, Isabel Bonich dice que Compromís se pone por postureo y dice que esas argumentaciones que están utilizando pretendidamente medioambientales no son ciertas, que carecen de base técnica para poder afirmar eso, ¿no? Efectivamente, la ampliación del puerto, primero, por motivos ambientales, es indispensable. ¿Por qué? Porque la entrada y salida por el puerto supone que cada barco consume, atención, 60 veces menos contaminante que el transporte por carretera y 10 veces menos que el transporte por tren. Por tanto, es una apuesta ecológica fundamental. Uno. Dos. Económicamente, no es solo la llegada directa de 1.300 millones de capital inversor extranjero, es la generación de 5.500 empleos permanentes en la ciudad de Valencia y en todo su área metropolitana, y 15.000 durante la década de construcción. ¿Por qué Compromís y Podemos no quieren que se cree? Pues porque ellos ya los tienen a todos colocados, a todos. Es decir, Mónica Oltra, la señora que tutelaba a la niña, cuyo marido abusó reiteradamente mientras ella tenía su tutela y fue mantenido cuatro años, Mónica Oltra decía que cuando lleguemos al Consejo, hace ya seis años, tendremos dos asesores por consellería. Eso serían 24. Vamos por 116. Por tanto, Compromís no necesita empleo, lo necesitan el casi medio millón de valencianos, somos la región española de las 17, que más empleo, don Javier, destruyó en 2020. Por tanto, lo necesitamos por motivos ecológicos, por motivos ambientales y por motivos inversores. Fuimos el año pasado la comunidad valenciana la risa nacional, es decir, de todo el capital extranjero que vino a España, el 75% se fue a Madrid y el 1,3% vino a la comunidad valenciana, siendo una comunidad con el potencial que tenemos. Por tanto, es una inversión indispensable. Solo desde los criterios y desde los despachos enmoquetados de aquellos que colocaron a toda su tribu, se puede defender que esta ambiciosa ampliación del puerto de Valencia no se lleve a cabo. ¿Y usted cree que finalmente Chimo Puig reconocerá que efectivamente es necesaria esta ampliación del puerto de Valencia? ¿Y en segundo lugar, que asumirá esa propuesta que hacen ustedes de que lidere la regeneración de las playas mediterráneas? Bueno, sería lo lógico. La Unión Europea ha sido generosa con nosotros y yo se lo agradezco al Parlamento Europeo esos 140.000 millones de euros. No les va a costar nada. La cuestión es, en lugar de darle el dinero a amigos socialistas venezolanos, invertirlo en la costa. En la costa de Castellón, en la de Valencia, en la de Alicante, en la de Tarragona, en la de Barcelona. Es que tenemos tantas playas con posibilidad de mejora que dejarlo a merced, no mantener nuestra costa, es como cuando alguien se resiste a mantener su vivienda. Todos tenemos nuestro patrimonio familiar y nuestro patrimonio natural que mantenerlo. Sobre todo cuando hacen cola 80 millones de extranjeros cada año para venir pagando a verlo. Por tanto, me parece un delito de lesa patria decidir abandonar nuestra costa, utilizarlo como justificación para no dejar invertir a una multinacional ampliando el puerto de Valencia y, sin embargo, gastar en caprichos sanchistas esos 140.000 millones de euros de ayuda. Un último detalle, don Miguel. En el PP valenciano le han pedido ya a Chimo Pucho una reunión para ver si les aclara cuáles son sus planes para después del 9 de mayo, en el momento en que decaiga el estado de alarma. ¿Tienen idea de cuáles van a ser las decisiones que adopte la Generalitat a partir de ese momento? Sí, bueno, hay una decisión que han tomado desde el principio, que es no realizar ningún test. Por tanto, será una falsa sensación de que estamos bien. Aquí hacemos un tercio de los test que hace la media nacional y la cuarta parte de los test que se hacen en Madrid. Por tanto, no hay enfermos. Claro, si no haces test es que no te sale nadie. Ese es el único objetivo que están consiguiendo cumplir. Y segundo, es que no sé cómo han hecho la regla de tres, pero a la comunidad valenciana le llega un 20% menos de vacunas que al resto de España. Que todos hemos visto grandes colas de vecinos que felizmente se vacunaban en Andalucía, en Madrid, en Barcelona. Y aquí parece que las colas van a comenzar la semana que viene, un 20% menos. Por tanto, hemos pedido que un poquito de esa mordiente reivindicativa que utilizaban contra Rajoy, cuando, por cierto, lideraba la nación que más empleo creaba de la Unión Europea, un poquito de esa mordiente sea para solicitar vacunas, porque es que nos va la vida en ello. Don Miguel Barrechina, diputado del PP en las Cortes Valencianas y presidente del PP de Castellón. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Hasta pronto, amigo. Un fuerte abrazo. Bueno, don Fernando, usted que conoce bien la comunidad valenciana y tiene muchos intereses.